muy buena gente bueno se me acaba de ocurrir de empezar a grabar todo esto porque dije puede ser que esté bueno para que lo vean ustedes y para que lo hagan también en sus casas como dice el título voy a estar armando mi propio simulador me compré un volante ayer que nada lo conseguí re barato porque tenía una falla resulta que el volante se empieza a descalibrar a medida que lo voy usando y bueno se empieza a correr yo ya lo estuve probando mi casa y si definitivamente se corre es como que empieza a girarse 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 hasta que se da vuelta y está imposible usarlo así obviamente y aparte que pierde casi una vuelta del recorrido que debería tener pero bueno para los que les interese me compré un g27 un logitech que ya debe tener unos siete años más o menos por el ticket que vi que de la importación que venía de eeuu fue en el 2015 así que debería tener unos siete años hoy ya lo desarmé para ver que tenía y definitivamente estaba roto me di cuenta que bueno ya me estuve averiguando está roto el encorder que es esta pequeña ruedita digamos que como pueden ver ahí se nota o sea si lo pongo ahí se nota que está cortado intenté pegarlo tipo derritiéndolo un poquito que se yo al final no está hecho bosta así que ya pedí uno nuevo me compré uno de metal directamente así que nada vamos a estar cambiando esa pieza y volviendo a armar todo el volante bueno acá como lo pueden ver tenemos el volante desarmado esta es la plaquita digamos que tiene estos son los motores y demás lo que vamos a estar haciendo ahora es modificar el volante porque como pueden ver este es el que trae que está buenísimo será todo de cuero y demás habría que darle una limpieza nada más porque bueno como pueden ver en el centro es así afuera ya tiene su uso pero lo que voy a estar haciendo es modificar la masa para poder poner uno real que si bien el del civic es bastante más chico ya es un tamaño real pero el del simu es mucho más chico si lo comparamos acá con el del acord se van a dar cuenta que es bastante bastante más chico bueno ahí espero que se note miren es bastante más chico que no sirve igual para el simulador pero estaría bueno tener un tamaño real como éste así ya entrenamos con un tamaño real porque bueno la idea de hacerme este simulador no es porque quiera jugar y jugar y jugar que si quiero jugar pero la idea es entrenar para hacer drift como ya todos saben estamos en argentina y acá cuesta un montón que la verdad juntar cubiertas cuesta un montón pagarse la nafta para poder entrenar un día completo solamente cuesta un montón cosas que se pueden llegar a romper del auto y bueno por eso mismo decidí hacer un simulador entrenar bastante ahí y la vez que salga a pista las pocas veces que podamos llegar a salir a pista tener un poquito más de experiencia y de práctica así que bueno por eso mismo vamos a estar haciendo este simulador la verdad que ya lo había desarmado ya estaba haciendo todo pero dije capaz pero dije capaz que les gusta así que bueno vamos a estar haciendo todo el proceso del armado no tengo absolutamente nada o sea lo único que tengo es el volante que lo compré ya así con esa falla por eso lo compré barato porque si no uno nuevo no podía comprar los neopalos y bueno de un poquito vamos a ir empezando ahora lo que voy a estar haciendo es con esta plaquita que debe ser de 34 milímetros voy a estar haciendo una base donde vamos a adaptar este centro que es el original que es bastante chiquito en el centro universal que tenemos en estos volantes así así que bueno vamos a empezar con eso y vamos a ir viendo que sale y Gracias por ver el video 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 Así que bueno Vamos a ponerlo Y vamos a volver a armar todo el volante Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video